Ya tenemos a Kevin Pons, ahora sí nos complementa la información, Kevin. Ahora sí, Carlos. Sí, justo como estábamos conversando, este auto que choca contra el domicilio del embajador de Egipto, está en la comuna de Las Condes, allí, este vehículo, el conductor, de hecho, este vehículo venía en estado de variedad, después pudo ser confirmada esa información por el personal policial, este conductor que venía atravesando ahí el sector de Américo Vespucio, al pasar a la altura de la calle La Tadilla, ahí donde está ubicada la embajada, perdón, el domicilio, del embajador de Egipto, es que pierde el control este conductor y termina impactando ahí con el muro perimetral de esta casa, destruyéndolo, ¿cierto? Este auto también resulta con diversos impactos ahí, entonces es que debido a eso tuvo que llegar también personal policial para poder tomar el procedimiento de este conductor que, por fortuna, no resultó con lesiones graves, tuvo algunas lesiones ahí, por eso tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial y también, por supuesto, que Gramiano lo tomó detenido porque cuando le toma este examen de Alcotest es que arroja positivo con estado de ebriedad y es por eso que también ahí será puesto a disposición de la justicia. En el caso también de los propios moradores de este domicilio, el embajador de Egipto no resultaron tampoco con ningún tipo de lesiones de ningún tipo, solamente el susto, escucharon el ruido de este auto que terminó impactando allí su casa. Pasemos a revisar las declaraciones de la policía sobre esta situación. Antes de la noche, un vehículo conducido por una persona en estado de oriá pierde el control en la atadía con Vespucio, impactando en un cierre perimetral de un domicilio que resulta ser la residencia del embajador de Egipto, en Chile. La persona se mantiene en buen estado de salud en el sentido de que no está con lesiones de gravedad, sino que está con lesiones leves. Sin embargo, fue trasladada al Hospital Salvador. La residencia del embajador resultó con daños en su estructura perimetral, específicamente en el muro divisorio con la vía pública, resultando destruido. Sin embargo, el embajador y su familia estaban en buenas condiciones de salud, no resultaron lesionados. Claro, este conductor tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial de todas formas, porque igual presentaba diversas lesiones y posteriormente a eso es que será formalizado, porque ya se pudo detectar que estaba con rasgos de alcohol. Entonces, por supuesto, aquí el carabineros tomará ese procedimiento. Por fortuna, no resultan más personas lesionadas. Este accidente hay que ser registrado en la comuna de Las Condes.